Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré cómo hacer estas libretas con forma de celular. Recuerda que puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. Por cierto, no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Vamos a empezar utilizando hojas tamaño carta y las vamos a doblar por la mitad, como puedes observar. Dobla cuantas necesites, en mi caso voy a utilizar 5 para cada libreta. Ahora, luego de que he terminado de doblarlas todas cuidadosamente, las voy a acomodar una dentro de otra, como puedes observar en el video. ¿Ves? Agregué solamente 5 hojas. Voy a acomodarlas bien, tratando de que queden perfectamente alineadas. Y ahora voy a tomar mi teléfono. Puedes pedir prestado el teléfono de alguien si no tienes uno, o simplemente tomar las medidas necesarias y redondear las esquinas. Al terminar se debería ver así. Vas a recortar y te va a quedar esta forma. Vamos a apartar un momento las hojas y ahora tomaremos cartulina de color. Puedes utilizar del color que quieras, en este caso yo tenía un azul, así que la voy a aprovechar y voy a trazar el contorno de las hojas. Voy a recortar medio centímetro más grande para que queden de esta manera. Las voy a colocar en el interior de la cartulina y ahora con una engrapadora voy a engrapar el centro. De esta manera quedarán todas fijas y en su lugar. Si no tienes una engrapadora puedes perforar dos agujeritos y pasar un hilo para que queden fijas. Ahora sobre papel del color que quieras que haga contraste con la cartulina, mejor si es de un color más claro. Voy a trazar y recortar toda la forma. Voy a recortarla nuevamente tratando de que quede un poco más pequeña. Ve tomando tu tiempo para esto. Al finalizar te debería quedar de esta manera. Voy a utilizar pegamento en barra para fijarla en la portada de la libreta. Voy a pegarla de esta manera y ha quedado así. Puedes hacer tantas cuantas quieras. Ahora voy a tomar un pedacito de cartulina o de hoja blanca y voy a perforar algunos círculos. Si no tienes una perforadora como estas puedes trazarlos y cortarlos a mano alzada. Utilizando una moneda o una tapa como plantilla. Cuando ya los tengas recortados vas a tomar como referencia tu propio teléfono o imágenes de internet para crear los pequeños íconos de las aplicaciones. En este caso estoy haciendo de Instagram, de Whatsapp, de Pinterest y por supuesto de YouTube. Voy a colorear utilizando marcadores base agua. Si no tienes estos puedes utilizar tus lápices de colores de siempre. Por ejemplo en esta de Instagram que necesitaba un degradado utilicé lápices de colores. Y quedó bastante fácil. Voy a pintar con una pluma blanca los detalles de los pequeños íconos. Y solamente me falta pintar el de Whatsapp así que tomo un marcador verde. Y con la pluma blanca hago los pequeños detalles. Este proceso es súper fácil y rápido. Puedes hacer tantos íconos como quieras. De tus aplicaciones favoritas. Voy a colocarlos de esta manera. Simulando la pantalla inicial del teléfono. Y como sabes en este canal nos encanta la kawaiosidad. Por eso corté dos círculos de color negro. Y estos simularán los ojos del teléfono. Así que los pego en la parte superior y con un lápiz dibujo la boquita. La entinto con el marcador negro. Y ahora con lápices de colores voy a colorear los detalles. Ves que es súper rápido y sencillo. Además de ser divertido. Puedes hacerle todas las expresiones que quieras. Y para añadirle ese máximo nivel de kawaiosidad. Vamos a utilizar una pluma blanca y un lápiz de color celeste. Para añadir brillo a los ojos. Ya casi está listo. Ves que los teléfonos tienen esta pequeña barra de búsqueda. Así que corta una tirita del mismo papel blanco que utilizaste. Para los pequeños íconos de las apps. Y la vas a redondear las esquinas. Y la vas a pegar en la parte central. Dibuja un pequeño micrófono que nos sirve para hacer las búsquedas de voz. Y colorealo con tus colores preferidos. También le vamos a añadir una hora. Puedes colocarle tu hora favorita del día. Pero en este caso yo le he colocado la hora por defecto que son las 12. Le dibujo algunos detalles extra como una cámara central. Utilizando un círculo pequeño, un círculo grande. Y lo pinto con la pluma de gel blanca. También para que se vea más linda. Le voy a dibujar las cámaras traseras. Utilizando un óvalo. Y cuatro pequeños círculos. Y uno extra para que sea la lámpara. Y es así como han quedado mis libretitas. Súper kawaii y súper fáciles de hacer. ¿Cuál fue tu favorita? La mía, la azul. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta el próximo video. Muchas gracias por tu apoyo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!